Muy buenas tardes, ¿qué tal sigue siendo tiempo de balance en estos primeros pasos del 2018? Y eso es precisamente lo que ha hecho hoy el equipo de gobierno. Balance sobre su gestión del 2017. Y han destacado temas como la creación de empleo. Vamos a conocer más detalles, pero antes avanzamos otros temas que ocupan nuestra portada. El equipo de gobierno vuelve a salir al paso de las acusaciones de los grupos políticos de la oposición ante la carta enviada por el Ministerio de Hacienda sobre el pago a proveedores. El equipo de gobierno insiste en aclarar que la situación económica del ayuntamiento es mucho mejor que hace unos años. La plantilla de jardines ha suspendido las movilizaciones tras el compromiso de mediación del equipo de gobierno que convocará una reunión a tres bandas con la dirección de recolte. El teniente alcalde, delegado de Hacienda, ha confirmado a los representantes de los trabajadores que los servicios técnicos municipales respaldan la viabilidad de los acuerdos suscritos en el mes de julio. La Oficina de Atención al Ciudadano ha comenzado hoy día 15 la recogida de la documentación para el plan de ayuda a la contratación del que podrían beneficiarse 147 personas. El plazo concluye el 29 de enero y el horario para la realización de los trámites es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Como les acabamos de avanzar en titulares, hoy se ha abierto el plazo para presentar la documentación para solicitar el plan de ayuda a la contratación. Se estima que podrán beneficiarse unas 147 personas. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 29 de enero en la Oficina de Atención al Ciudadano. El horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El plan de ayuda a la contratación es un proyecto en el que el Ayuntamiento de Algeciras viene trabajando desde hace años y que se estima que la contratación en 2018 será similar a la de años anteriores. 147 personas, aunque puede haber alguna oscilación en función de los costes sociales. El programa está dirigido a personas en riesgo de exclusión social y los seleccionados serán contratados para un periodo de tres meses. La baremación se hará siguiendo los criterios que marca la Junta de Andalucía que aportan los fondos para los salarios, mientras que el Ayuntamiento asume los costes de materiales y uniformes y aporta al personal que realiza la selección, el control y el seguimiento al programa. El Ayuntamiento ha reforzado la Oficina de Atención al Ciudadano con tres funcionarios de la Delegación de Bienestar Social al objeto de agilizar al máximo el proceso. Pues precisamente la creación de empleo es una de las prioridades del equipo de gobierno. Hoy ha ofrecido un balance de la gestión realizada durante el pasado 2017. Destacan, por un lado, los puestos de trabajo que se han creado en la ciudad en los últimos cuatro años, pasando de 18.000 en 2013 a 14.000 en 2017. Además, en este último año, cerca de 2.200 desempleados recibieron asistencia laboral en la Delegación de Fomento. Para este 2018, el objetivo es continuar con este trabajo y mejorarlo a través de los talleres de empleo y escuelas-taller, entre otras iniciativas. El principal problema que tiene nuestra ciudad es el empleo. A él nos hemos dedicado, dentro de nuestras posibilidades, en cuerpo y alma. Es donde hemos dedicado el mayor esfuerzo que hemos podido realizar dentro de la Administración Municipal. No tenemos las competencias directas y eso, lógicamente, influye. Pero en todo momento hemos trabajado en dos frentes. En dos, pedir a las Administraciones que sí tienen estas competencias planes para Algeciras y que se favorezcan, que se den las circunstancias. Eso sí es competencia nuestra, que se favorezcan, que se den las circunstancias para que se cree empleo. Vamos a poder disfrutar este año 2018 de una escuela-taller, que es la página web, de Algeciras web, y un taller de empleo que es de Administración Municipal. Más noticias. La plantilla de recolte, la empresa concesionaria del Servicio de Parques y Jardines de la Ciudad, ha suspendido las movilizaciones. Lo ha hecho tras el compromiso de mediación del equipo de gobierno que convocará una reunión a tres bandas con la directiva de recolte. El Teniente de Alcalde, Luis Ángel Fernández, ha confirmado a los representantes de los trabajadores que los servicios técnicos municipales respaldan la viabilidad de los acuerdos suscritos en el mes de julio. Para los próximos días está prevista la celebración de un encuentro en el que estarán presentes los responsables políticos del Ayuntamiento de Algeciras, los representantes de la concesionaria del Servicio de Jardines Recolte y la representación sindical de la plantilla, con el objeto de abordar el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo. Este es el compromiso alcanzado en el transcurso de la reunión mantenida entre el equipo de gobierno municipal y los representantes legales de los trabajadores, tras la que los sindicatos han acordado dar por suspendida la campaña de movilizaciones emprendida durante la pasada semana y que se ha asaldado con tres concentraciones en las puertas del consistorio. El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manul Triano, presente en el encuentro, ha destacado las palabras del Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, en las que tranquilizaba la inquietud de la plantilla, manifestaba que el interventor municipal ha dado luz verde a la aplicación de los acuerdos de julio y que estos han sido consignados en los presupuestos para el presente ejercicio. Cabe recordar que las movilizaciones protagonizadas por la plantilla de recolte se producen tras un año de vencimiento del anterior convenio colectivo y casi nueve meses de negociación colectiva sin que se haya podido alcanzar un acuerdo. La estabilidad de 13 trabajadores eventuales, la jornada especial para la época estival, ambos elementos centrales de los compromisos suscritos con el consistorio y la recuperación de poder adquisitivo han sido los escollos fundamentales para la firma de un acuerdo que los sindicalistas esperan superar en el encuentro previsto para estos próximos días. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado hoy en la Comisión de Hacienda celebrada esta mañana copias de todos los requerimientos que ha recibido del Ministerio de Hacienda por los constantes incumplimientos en materia de pago a proveedores, comunicación e informes de cumplimiento del plan de ajuste. También ha exigido conocer qué medidas se prevén adoptar para responder a estas demandas del Ministerio. Según los socialistas, falta transparencia, sobre todo económica, pero la realidad es imposible de esconder. Cuando le preguntamos este asunto al delegado de Hacienda, lo que nos traslada es que entre las medidas adicionales que pueden plantearse son las ya conocidas y al parecer es lo que le van a trasladar al ministro, según nos dice, que sería por la reducción de la plantilla municipal conforme no cubrir las bajas que se puedan producir, sobre todo por jubilaciones, la reducción del gasto corriente y la reducción del pago de intereses por deuda bancaria. La solución que se pretende dar al periodo medio de pago es retrasar la verdadera solución, quiero decir, no pagar durante dos años el crédito Ícoda a proveedores traslada el problema a la siguiente corporación. Eso no es gestionar la deuda municipal, eso es aplazar un problema serio para las arcas municipales que va a condicionar, va a hipotecar a futuras corporaciones y además va a afectar a los ciudadanos. Y la respuesta no ha tardado en llegar. El equipo de gobierno vuelve a salir al paso de las acusaciones de los diferentes grupos políticos de la oposición sobre este asunto y ha insistido en aclarar que la situación económica del ayuntamiento es mucho mejor que hace unos años. En este sentido, recuerdan el descenso del recibo medio del IBI que ha pasado de 525 a 356 euros en los últimos años o el presupuesto total para la gestión municipal que en etapas anteriores se situaba en 175 millones y actualmente ronda los 100 millones de euros. Son algunas de las cifras que ha ofrecido esta mañana el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ante las preguntas planteadas desde la oposición en la Comisión de Hacienda y a raíz de la carta del Ministerio de Hacienda sobre el plan de pago a proveedores. Un asunto del que ya habló el pasado sábado el alcalde de la ciudad, pero que no obstante, insisten en aclarar. Desde el equipo de gobierno no entienden cómo PSOE e Izquierda Unida insisten en ese asunto ya que en el resto del consistorio cumple con sus obligaciones. Manifiesta que ellos arruinaron las arcas municipales y que el equipo de gobierno ha rebajado en 71 millones los presupuestos, ha bajado impuestos y está realizando una buena labor. Destacan que ellos no despilfarran ni gastan dinero de los ciudadanos en comida, aunque sí han tenido que pagar muchas facturas de restaurantes del anterior equipo de gobierno. La Andalucía asegura además que se trabaja para bajar el tiempo de pago a proveedores. El ayuntamiento estaba en total bancarrota. Tenía una deuda global que superaba los 250 millones. Y lo que era peor, las cuentas completamente desequilibradas con déficit anuales superiores a los 10 millones de euros. Déficit anuales superiores a los 10 millones de euros. Y eso a pesar de las continuas subidas, de la presión fiscal y del catastrazo que tenía Izquierda Unida y PSOE. Ningún gobierno municipal en toda la etapa democrática ha tenido que hacer frente nunca a una situación tan difícil y tan complicada como la que le tocó al Partido Popular. Y una situación que además nos obligaba a recortar en ciertos gastos. Y recortamos para poder equilibrar las cuentas municipales. Y además no subimos los impuestos, congelamos los impuestos. Pero además aumentamos la calidad de los servicios que prestábamos. Para darles una idea del importante esfuerzo económico que hemos realizado, les recordaré que en el presupuesto municipal, y vuelvo a repetirlo porque es que hay que decirlo, en el presupuesto municipal del año 2008 de PSOE-Izquierda Unida se gobernaba con 175 millones de euros. 175. PSOE-Izquierda Unida. De dinero de los algecireños. Hoy se gobierna con 101. Desde el Ejecutivo local apuntan además que esta carta ha sido enviada a otros 600 ayuntamientos y diputaciones, entre ellos el Ayuntamiento de Jerez o la Diputación de Cádiz. En cualquier caso, el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda explica los datos positivos que sí tiene la carta enviada por el Ministerio y de los que no habla la oposición. Estamos en positivo, es decir, cumplimos la tesorería, el reglamento de tesorería para gastos generales. ¿Esto qué quiere decir? Que al año liquidamos más derechos que contraemos obligaciones. Derechos sobre obligaciones. Que cumplimos también el ajustado. El ajustado es el de la legislación europea. Que dice, bueno, no me hable usted de derechos y obligaciones. Cuéntenme usted lo que entra en la caja, ingresos reales y los gastos reales. Bueno, pues tampoco tenemos cruz. Tenemos más ingresos reales que gastos reales. Habla de sostenibilidad en la financiación. También en positivo. Hombre, no vamos a estar en positivo. Como ha dicho el alcalde, debíamos 25 millones de euros en operaciones de tesorería y ya estamos en cero. Debíamos 86 en largo plazo y estamos en 46. Claro que estamos en positivo. Y estamos en positivo también en la AN. Que la AN significa ahorro neto. Ahorro neto porque, como también ha dicho el señor alcalde, todos los presupuestos los liquidamos en positivo. Hemos pasado de esta situación en rojo todos los años del PSOE negativo a esta situación en azul todos los años en positivo. Por último, el Ejecutivo recuerda que el Gobierno actual es el más austero de la democracia. No gasta ni un euro, apuntan en comidas ni viajes y gestiona con 70 millones de euros menos de los que contaban los gobiernos anteriores. Y la gerencia de urbanismo se ha reunido esta mañana por primera vez en lo que va de 2018. Como es habitual, se han aprobado diferentes asuntos de trámite como licencias de obras o ampliaciones de viviendas. Uno de los temas de interés ha sido el recurso de apelación presentado por la empresa Vías y Obras contra el Ayuntamiento de la Ciudad. La empresa fue adjudicataria en 2010 de la construcción del centro documental José Luis Cano y reclamó la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento, la rescisión del contrato y la adjudicación a una nueva constructora Sardaya S.A. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento. Y en Algesa, empresa municipal de aguas de Algeciras, se informa que con motivo de la mejora en la red dentro de la obra de los colectores de la calle Jacinto Benavente se realizará una suspensión temporal del suministro de agua a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde del miércoles 17 de enero. La suspensión afectará a los clientes residentes en la zona baja de la barriada de la Cuesa del Rayo, es decir, a las calles Jacinto Benavente, Fermín Salvochea, Avenida Pérez Arriete, Enrique Granados, Juan González e Isaá Calvéniz. En más que se informa de que está trabajando para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren el abastecimiento en el municipio y agradece la comprensión de los vecinos que tienen a su disposición el teléfono de atención al cliente 956-666-111, el 956-666-111. Cambiamos de asunto, telefónica en una unión temporal de empresas, lo que se conoce como una UTE, con otras dos compañías, se ha adjudicado un contrato con el Ministerio de Fomento para la implantación del sistema avanzado de comunicación radio del puerto Bahía de Algeciras, un importe total que supera los dos millones y medio de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado. En concreto, la presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras adjudicó el contrato a la UTE formada por Telefónica Móviles de España, Aplicaciones y Proyectos TIC y Técnicas Competitivas el pasado 10 de octubre de 2017 y su formalización tuvo lugar el 13 de noviembre siguiente. El presupuesto, base de licitación del contrato que ha tramitado de forma ordinaria en un procedimiento abierto, era de un importe neto de 2,34 millones de euros y de un importe total de 2,83 millones. El valor estimado del contrato ascendía a 2,99 millones de euros. Finalmente, la implantación del sistema avanzado de comunicación de radio del puerto Bahía de Algeciras se ha adjudicado a la UTE participada por Telefónica por un importe neto de 2,14 millones de euros y un importe total de 2,59 millones. Según destaca la presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, el contrato se ha adjudicado a esta unión temporal de empresas por ser la oferta económicamente más ventajosa. Dos jóvenes de 19 años han sido detenidos como presuntos autores de cinco robos con violencia e intimidación. Ejercían una violencia desmesurada, asegurando así su objetivo, robar los efectos que portaban sus víctimas. Llegaron a producir lesiones de gravedad alguna. De esas víctimas han ingresado en el centro penitenciario de Botafuegos. Entre los robos efectuados por los dos jóvenes de 19 años detenidos destaca un intento de robo con fuerza en un comercio de la calle Duque de Almodóvar. Uno de ellos se lesionó la pierna por los golpes que asestó al escaparate. Fueron detenidos en ese momento por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana. La investigación determinó su participación en varios robos con violencia extrema hacia las víctimas. Un menor de edad fue asaltado y herido con un arma blanca para sustraerle la mochila. También fueron asaltados por estos individuos un taxista intimidado con un arma blanca y una pistola y otro menor de edad. En otra de sus actuaciones utilizaron la técnica del mataleón. Consiste en agarrar a una persona del cuello por la espalda hasta dejarla semi-inconsciente y sustraerle las pertenencias. Esta técnica puede provocar daños cerebrales e incluso la muerte. Los detenidos que tenían antecedentes penales por hechos similares fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia. Su titular decretó el ingreso en prisión de los dos jóvenes de 19 años en el centro penitenciario de Botafuegos. Y agentes de la policía local han detenido a una mujer que estaba en busca y captura para su extradición a Francia. La actuación tuvo lugar mientras los agentes patrullaban por el paseo marítimo. Fueron dos agentes de la policía local y miembros de la unidad de respuesta operativa los que detuvieron a la mujer cuando se encontraban realizando sus patrullas rutinarias dentro de la campaña de prevención de la delincuencia en la zona del paseo marítimo y zonas cercanas al puerto. Observaron un vehículo con matrícula extranjera donde se encontraban un hombre de nacionalidad argelina y una mujer francesa. Cuando procedieron a su identificación los sospechosos presentaron cierto nerviosismo y una actitud esquiva por lo que se consultó en la sala operativa de la Policía Nacional si existían antecedentes. A la mujer le constaba una orden de búsqueda y detención para extradición reclamada por Francia. Por ello la detenida fue puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía. El delegado de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento Jacinto Muñoz ha puesto en valor la importante y eficaz labor que llevan a cabo los agentes de la Policía Local de Algeciras en coordinación con los demás cuerpos de seguridad. En concreto el concejal destaca la campaña de seguridad por diferentes zonas de la ciudad especialmente el paseo marítimo que según dice está dando sus frutos en prevención de la delincuencia. El servicio de asistencia a las víctimas en Andalucía el Saba llevó a cabo durante el pasado año más de 2.000 actuaciones de carácter general asesoramiento jurídico atención psicológica y asistencia social en Algeciras. Es el balance de esta prestación que gestiona la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. De esas prestaciones se beneficiaron 691 personas que accedieron a un recurso gratuito ubicado en las sedes judiciales donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran. El objetivo fundamental de este servicio de la Consejería de Justicia e Interior es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos mediante una intervención de carácter interdisciplinar. Para ello cada oficina del Saba cuenta con un equipo técnico especializado integrado por psicólogos juristas y trabajadores sociales. El 92,8% de las víctimas que han solicitado la atención del Saba en el último año en Algeciras son mujeres y en cuanto a la tipología de los delitos sufridos la mayoría son contra la libertad 41,7%, lesiones un 29%, contra el honor un 9,4% y torturas y otros delitos contra la integridad moral un 9,1%. El perfil medio de la persona usuaria del servicio de asistencia a víctimas refleja que se trata mayoritariamente de una mujer de entre 30 y 44 años soltera con estudios primarios y que ha sufrido un delito contra la libertad por contra el perfil medio de los agresores refleja que es un hombre de 30 a 44 años ya que el 95,3% de los presuntos autores del delito que motiva la asistencia al Saba son de género masculino en las dependencias del Saba se atendieron además el año pasado un total de 19 menores de edad 14 niñas y 5 niños como víctimas también de delitos más de 23.000 personas se han beneficiado del trabajo en materia de ayuda social que se realiza a través del ayuntamiento es uno de los datos que destaca del balance de 2017 el ayuntamiento ha resaltado que es una de sus prioridades y que nunca anteriores responsables municipales invertieron tanto en estos temas se trata de un trabajo transversal en el que participan diferentes equipos de cada departamento y con otras delegaciones municipales se trabaja con familias pero también con personas individuales como menores mujeres o mayores además se hace especial hincapié en la prevención de la violencia de género que se ha visto complementado con el programa clara hay ayudas dirigidas a familia y equipo de menores y mujeres hay un total de 560 ayudas puntuales por más de 128.000 euros y 24.000 euros de ayudas periódicas las cuales han podido atender a 37 familias y 75 menores desde el centro municipal de la mujer también se lleva a cabo un importante y destacado trabajo donde se han realizado 109 asesoramientos jurídicos 109 10 casos de violencia de género y también varios casos de ingreso en casas de acogida ha habido 15 tramitaciones de centros por riesgo de exclusión social 87 casos de asesoramiento y terapia psicológica y del departamento de trabajo social han sido 130 mujeres las que han recibido orientación y asesoramiento de todo tipo como antes les he comentado no solo jurídico también se ha trabajado intensamente con los mayores y por eso se creó la oficina del mayor que atendió a 639 usuarios además 153 personas que no recibían la ayuda de la Junta de Andalucía si la han recibido del ayuntamiento por otro lado realizan numerosas actividades de vida saludable con gimnasia caminatas talleres de memoria entre muchas otras también este año se ha puesto en marcha programas pilotos como el colectiva mujeres de entre 25 y 45 años eran familias moroparentales mujeres con formación con posibilidad de empleo pero que llevaban mucho tiempo en situación de necesidad por distintos cauces en este programa por ejemplo pues se trabajó con ellos a no solamente esperar un puesto de trabajo sino dando charlas como digo con profesionales de otras administraciones a través de microempresas y bueno la finalidad era orientarlas y salir de ese bache que iba siendo largo pero a lo mejor no era un perfil desempleado como en el caso de otros puntos de la ciudad un trabajo conjunto de igualdad y bienestar social y de participación ciudadana que ha tramitado bonificaciones fiscales a casi 3.000 familias y ha mantenido 226 reuniones de trabajo con asociaciones de vecinos y otras ya que se hacen de intermediarios entre los ciudadanos y la administración para resolver numerosos problemas además este verano las diferentes administraciones y entidades vecinales y sociales firmaban el convenio Algeciras Sur de las que 6 de las 7 mesas de trabajo están constituidas y la de salud lo será en febrero destacar que Algeciras es la ciudad pionera en este compromiso interinstitucional en la comarca no hay otro ejemplo y la verdad que se han ido constituyendo todas las mesas la institucional y la técnica que se hicieron a partir del segundo semestre en el mes de septiembre y de las mesas de trabajo donde ya trabajan nuestro tejido asociativo pues tenemos de las 7 mesas 6 ya constituidas y trabajando nos queda la de salud que está cerrada para este mes de febrero con lo cual bueno trabajo, esfuerzo compromiso, ilusión esa es nuestra manera de trabajar también se ha ampliado a las tardes el horario de la oficina de atención al ciudadano y se ha acercado la oficina del mayor a distintos puntos de la ciudad entre otras muchas cosas para este año están previstos en los presupuestos municipales 7 millones de euros para temas sociales más de lo que anteriores equipos de gobierno habían destinado a pesar de que contaban con más presupuesto más noticias Algeciras será la ciudad pionera en un proyecto de formación profesional de jóvenes inmigrantes marroquíes será financiado a través de las ayudas de la Unión Europea que recibe el país vecino marruecos un tema que ha conocido el alcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce en la reunión de trabajo que mantuvo la pasada semana en Rabat el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce ha mantenido una reunión de trabajo en Rabat con Abdelkrim Benatí ministro delegado ante el ministro de asuntos exteriores y encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y los asuntos de migración así como con el director de cooperación de los estudios y de la coordinación sectorial Yawad de Kiwek y Juan Ignacio Sel encargado de negocios de la embajada de España en Marruecos durante el encuentro el ministro le ha presentado al alcalde de la ciudad un proyecto en el que se impartirá formación profesional a jóvenes marroquíes desarrollándose en diferentes ciudades españolas donde Algeciras sería la pionera el ministro alahuita Abdelkrim Benatí ha puesto en valor el ofrecimiento y la disposición del ayuntamiento para colaborar en esta iniciativa que se pondrá en marcha en breve ya que cuenta con el proyecto redactado el cual en los próximos días el consul de Marruecos en Algeciras Abdelzatalebar que estuvo también presente en la reunión comenzará a trabajarlo con el ayuntamiento de Algeciras por su parte el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce destacó la importancia de este proyecto que se presenta como una oportunidad para los jóvenes marroquíes además de manifestar la intención de poder implicar a otras administraciones en este proyecto que servirá también para estrechar más aún los lazos de unión entre España y Marruecos a través de la formación de los jóvenes insertar con formación a marroquíes sobre todo jóvenes sobre todo jóvenes los muy jóvenes para darles formación evitar que no se inserten laboralmente y por supuesto evitar que se puedan tener una situación de vulnerabilidad en los distintos aspectos en los que pueden ser vulnerables y que lógicamente no es bueno ni para ellos ni es bueno para la sociedad que les acoge que es la sociedad algecireña esta iniciativa pretende impartir una formación profesional a aquellos jóvenes marroquíes en Algeciras que se encuentren en situación de desempleo y que no se encuentren cursando estudio alguno dándoles de esta manera la oportunidad de desarrollarse profesionalmente tanto en Algeciras como en Marruecos Algeciras será la sede del primer congreso iberoamericano de docentes se celebrará entre el 6 y el 9 de diciembre de este 2018 está promovido por el Ayuntamiento de Algeciras la Universidad de Cádiz la Asociación de Amigos de la Ciencia Diverciencia y la Asociación Formación IB Las jornadas se configurarán como un espacio en el que los docentes puedan compartir aprender colaborar y enfrentar los desafíos de la educación del siglo XXI tal y como ya ocurre la red de participación de profesionales del sector fundada en abril de 2016 que ha dado origen al congreso y en el que están cooperando 32.700 educadores para su organización se han mantenido reuniones con los organismos involucrados Ayuntamiento Campus Bahía de Algeciras Centro de Profesorado de Algeciras La Línea Diverciencia y el Comité Organizador del Congreso Formación IB Instituto de Estudios Campo Gibraltareños El Congreso además de la modalidad presencial tendrá una modalidad virtual para que se pueda participar desde cualquier punto del mundo haciéndose además una llamada a contribuciones tanto de investigaciones como de experiencias en formato oral o póster En ese sentido las inscripciones podrán realizarse a través de la web congreso.formacionib.org con un coste de 95 y 50 euros hasta el 30 de junio y después de 130 y 60 euros hasta el cierre del plazo para las modalidades presencial y virtual respectivamente Se acepta hasta el 1 de julio los resúmenes de las comunicaciones que se deseen presentar para su valoración por parte del comité científico Se calcula la presencia durante el congreso en Algeciras de unos mil docentes Este proyecto formará parte también de las actividades con que Algeciras optará al premio Ciudades Educadoras al ser ciudad miembro de la red Educa Ciudad Y el centro de formación Europe Direct del campo de Gibraltar gestionado por la mancomunidad de municipios desde 1999 ha sido renovado por tres años más Así lo ha decidido el comité de evaluación nombrado por la Comisión Europea para seleccionar las propuestas de ubicación de estos centros Han sido 66 las propuestas seleccionadas por la Comisión Europea de las cuales tan solo 36 han logrado su aprobación Entre ellas se encuentra el centro comarcal Europa Direct Campo de Gibraltar Así este servicio va a continuar realizando sus labores durante el periodo 2018-2020 habiéndose basado su elección en dos aspectos básicos como han sido el contenido de proyectos desarrollados y la cobertura geográfica de las acciones ejecutadas El centro Europa Direct Campo de Gibraltar forma parte de los casi 500 centros dependientes de la Comisión Europea ubicados por los distintos Estados miembros Su objetivo fundamental es divulgar aspectos generales de la Unión Europea que puedan ser de interés para cualquier ciudadano proporcionando información general y específica sobre la Unión y facilitando el acceso a la documentación oficial en la misma a la vez que facilita la difusión de información generada a nivel regional comarcal y local A su vez da respuesta inicial a cualquier solicitud de información que tenga relación con temas europeos y participa en los debates que sobre Europa y sus acciones se celebran en diferentes foros para así acercar los temas de actualidad europea al ciudadano Las consultas más frecuentes del último periodo se han centrado en el servicio de voluntariado europeo así como en el cuerpo europeo de solidaridad junto a la búsqueda de trabajo en otro país de la Unión y la realización de prácticas laborales en las instituciones europeas a ello se une la gestión de subvenciones y el asesoramiento que se ofrece tanto en la materialización de proyectos europeos como en la correspondiente búsqueda de socios para ellos la sede de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar ha acogido la presentación de un nuevo ejemplar de colección de guías patrimoniales de la comarca que bajo el impulso del instituto de estudios campo gibraltareños y con la participación de la editorial y magenta han vuelto a mostrar la riqueza cultural y patrimonial del campo de Gibraltar Antonio Torremocha autor de la obra centra su estudio en los castillos de la comarca el presidente de la institución comarcal Luis Ángel Fernández destacó el valor que tiene el instituto de estudios campo gibraltareños para la institución por el presidida al poner en valor tanto el patrimonio comarcal como las señas de identidad del campo de Gibraltar recordó igualmente el trabajo anteriormente desarrollado por Ángel Saed que también será presentado junto al actual guía en Fitur 2018 el nuevo director Eduardo Briones planteó la necesidad de avanzar en el conocimiento del instituto de estudios campo gibraltareños favoreciendo la divulgación de sus trabajos y con ello de la comarca el director de Imagenta Ildefonso Sena quiso trasladar el agradecimiento y admiración de la editorial a la mancomunidad por su apuesta por la cultura del campo de Gibraltar junto a su evidente apuesta por hacer comarca sentimiento que el gobierno que preside Fernández impulsa desde su constitución por su parte el autor Antonio Torremocha resaltó la importancia del campo de Gibraltar como enclave como lugar de tránsito de viajeros comerciantes e invasores dotándolo de una riqueza cultural que pretende realzar en la presente colección de guías y la exposición asentamiento de los real de la artista Judith López Borobio ha abierto sus puertas al público está formada por obras que tienen como denominador común el paisaje a través del cual la artista ofrece ese lugar de la naturaleza que te transporta a la inabarcable totalidad del mundo son obras paisajísticas veladas al modo de Shorizu Buobu del pintor japonés Hasewawa Tohaku la exposición permanecerá abierta en la sala de exposiciones Caja Sur hasta el próximo 14 de febrero y la delegación de feria y fiestas y la asociación cultural carnavalesca de Algeciras ultiman ya los detalles sobre la fiesta del carnaval especial cuyos actos arrancan el 2 de febrero con el pregón que este año estará a cargo de Juanma y Jesús Torres Ese mismo día se hará entrega de distinciones a los personajes del carnaval especial Francisco Javier Ríos Gómez comparsista bueno Jorge Carrasco Agudo joven comparsista Antonio Jesús Benítez chirigotero bueno Emilio Moncillo joven chirigotero y el personaje popular Alberto Espinosa Entre los días 10 y 13 de febrero se llevarán a cabo las semifinales del concurso de carnaval para tras un día de descanso dar paso a la gran final el día 15 los días 16 y 18 se celebrará el carnaval en la calle volviendo a tener el parque como centro neurálgico de las actuaciones habrá cabalgata el viernes 16 por la tarde y un carrusel el día 18 por la mañana en el que participarán todas las agrupaciones con esta pequeña previa sobre lo que sucederá durante el carnaval 2018 nos despedimos les dejamos ahora con la previsión meteorológica y con toda la resaca del fin de semana en redacción deportes con todos los resultados que nos ha dejado el fin de semana y recuerden que nosotros volvemos mañana a las 9 y media con más información gracias por estar ahí a las 9 y media